Créanme que en mi formación como funcionario público siempre me gustó a veces el contacto directo. Quien se baja del vehículo, quien sale de la oficina siempre mantiene la realidad latente en su mente y eso es lo que transmite en un tema de ya sea una proposición, un proyecto de acuerdo, un proyecto de ordenanza, en lo que sea la realidad posible. Crean que Gabriel Moreno con su capacidad, con sus ganas, con su temor a Dios, va a ser un ejercicio decoroso en estos cuatro años por el bien del departamento. Me sueño que seamos de la camada de jóvenes que estemos luchando por sacar adelante a nuestras familias y que esa sea la primera semilla para la Córdoba del futuro. Si usted hoy está montado en esa visión de que podemos cambiar al departamento, los jóvenes, con una forma diferente de hacer política y de hacer la práctica en la realidad, marque C55 a la Asamblea. He hablado por todos los rincones del porqué el 55. Si usted mira sus dos manitos, la izquierda y la derecha, son el 55 y las manos son el símbolo del trabajo. Del trabajo que cada uno de los cordobeses todos los días lucha para llevar a su casa el porvenir. Yo le invito a que sume a esas manos mis manos para trabajar por la Córdoba primero y por la Córdoba libre en oportunidades. Chica Noticias informa y tú eliges. Eliges.